Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Alejandro Patrinos destaca suma de voluntades por una vida libre de violencia en Arriaga. Y de Seinbaum explicación sobre Azcárraga y Salinas, conservación ambiental y turismo, Eduardo Ramírez, y hoy, nueva casa de enlace de Azucena Arreola. Instalan comisiones de atención a la mujer y la niñez, reforma agraria, desarrollo rural y juventud y deporte. Rutilio Escandón entrega títulos de concesión a transportistas de Tapachula, tras más de 20 años de espera. Accidente de moto deja a una persona sin vida en el tramo Mapastepec-Pijijiapan. Se accidentó joven pijijiapaneca a la altura de la iglesia de San Martín. Se salió de la carretera pesada unidad en la vía Chahuites-Arriaga. Integrantes del grupo comunitario de Playa Puerto Arista logran captura de cocodrilo que tenía días merodeando en Vuelta Rica. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.